El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia matutina este 3 de enero, donde enfatizó que el gobierno trabaja para que la situación cambie y así garantizar la seguridad y tranquilidad en el país. A partir de ahora, periódicamente, vamos a que coincida con el informe mensual que dan las instancias encargadas de registrar la incidencia delictiva. Les presentemos aquí para que todos los ciudadanos sepan cómo vamos en nuestro propósito de garantizar la paz y la tranquilidad, que haya seguridad pública en el país. Estamos trabajando todos los días con ese propósito, pero al mismo tiempo estamos optimistas, seguros de que vamos a obtener buenos resultados, porque estamos haciendo lo que no se hacía antes, ya nada más con ese componente, con ese añadido. Antes no se atendía el problema de la inseguridad todos los días y no se hacía de manera coordinada. Ahora, ahora estamos todos los días atendiendo esto que nos preocupa mucho a todos los mexicanos. Entonces, sabemos que va a haber resultados. No es un asunto fácil, porque se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y de la violencia. Antes no se atendía el problema de la inseguridad todos los días y no se hacía de manera coordinada. Ahora estamos todos los días atendiendo esto que nos preocupa mucho a todos los mexicanos. No es un asunto fácil, porque se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y de la violencia. Asimismo, puntualizó que las investigaciones respecto al accidente del helicóptero donde viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, continúan su curso y se trabaja para que se conozca la verdad. Hay, como ustedes saben, peritos que están haciendo esta investigación y les vamos a informar porque también hemos hecho el compromiso de conocer la verdad sobre este hecho lamentable. Y para eso se pidió apoyo, ayuda a especialistas internacionales. Hay especialistas de Canadá, estadounidenses y europeos trabajando en esta investigación. Vamos a llegar a la verdad y no se va a ocultar absolutamente nada. Nuestro compromiso es ese. El titular del Ejecutivo adelantó que mañana dará a conocer sus bienes ante la autoridad correspondiente. Yo mañana precisamente voy a dar a conocer mis bienes y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.